Perfecto. No me nadie a la que le canto esta canción, sé que me va a amar. Y ella muy muy brava, en la que al igual que te avisa la estrella, una curapa. Si más bien, campeón, esperarte en la canción, justo bajo el sol. Es todo lo genial, ella es una ganadora, ella es dulce como el sol, en las mañanas de la aurora boreal. Que no sé si existe o saldrá, pero vamos a ver como que puede empezar. Que ella murmuró, en la que en tu ausencia brinda la estrella, una curosa. Sin aspiración, esperarte en la canción, apaga y vámonos. Que ella es todo lo genial, ella es toda una chingora. Que ella murmuró, en la que en tu ausencia brinda la estrella, una curosa. Sin aspiración, esperarte en la canción, de la canción, de la canción, de la canción. Que ella murmuró, en la que en tu ausencia brinda la estrella, una curosa. Que ella murmuró, en la que en tu ausencia brinda la estrella. Que ella murmuró, en la que en tu ausencia brinda la estrella, una curosa. Gracias.